No saben que Lino Rivera es fan amigo de Atrás Pensioner. ¡Viene los eventos! ¡Fan sólido! ¡Fératela y vamos! ¡Atrás! ¡Llévatela! ¿Dónde qué que le peca? ¡Papi! ¿Qué clase pop tiene ese tipo? Tienen que chequearle el bate. Tienen que chequearle el bate porque el tipo es verdad. Lo que mide son ¿cuántos? ¡5, 8! ¡Diablo, papi, la sacó Leo! ¡No, me digas rayos! ¡Fue a Jumbo! ¡Qué hostia! ¡Mera! ¡No se pongan a joder con el pana mío! ¡Mera! ¡No pongan esta narración en Instagram! ¡No, no, no, no! ¡No cojones! ¡Ese tío ya rayos le dio! ¡Es la de mebre! Y más el viento soplando para allá afuera se... ¡Oiga, ya! ¡Qué rayos! ¡Ese fue como de 4, 80! ¡Mera! ¡No pongan esto en Instagram! ¡Este es producción! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias!